Muy buenas tardes, en este vídeo vamos a explicar un poquito de cómo estuvo el proyecto de ProLow. Mi nombre es Walter Aculda y a mí me tocó inyectar información o crear la base de conocimientos sobre gimnasia en trampolín. Y pues para ello se creó esta pequeña documentación con el objetivo y la finalidad de tener claro qué fue lo que se realizó, qué tipo de información fue la que se le inyectó a ProLow, que realmente en ProLow es donde estamos trabajando nosotros, crear una base de conocimientos y se creó pues un pequeño resumen. Y la información que se utilizó para la gimnasia en trampolín pues fue más o menos un detalle en específico así general, su historia, las fases de la competencia, las modalidades que tiene, los aparatos que se utilizan o mecanismos que utilizan cada uno de los métodos o formas de juego de esta gimnasia, las formas en que se evalúa la gimnasia en trampolín. Y pues aquí hay unas fórmulas, todo este conocimiento fue lo que se le inyectó a ProLow. Para la base del conocimiento pues se utilizó propiamente la herramienta de ProLow, acá tenemos pues unas capturas de cómo se realizó, tenemos los hechos, tenemos las reglas, aquí una breve explicación de qué hace cada una de las reglas, tenemos varias reglas a las que se le inyectaron, y pues acá tenemos el listado de las preguntas válidas que fueron 30 a las que se formularon. Y nosotros podemos ver aquí primero que están en lenguaje natural, como las podemos obtener acá, pero acá las tenemos también ya en lenguaje formal, o sea, es decir, como lo entiende ProLow propiamente, como proposiciones, ¿no? Entonces tenemos las 30 y ya vamos a ir al funcionamiento para que vean que si realmente la aplicación pues está corriendo. Y aquí pues hicimos unas pruebas de funcionamiento pues para que vean que están unas breves conclusiones. Y pues como biografía solo se consultaron dos fuentes, propiamente la Wikipedia que tenía un poco, pero más nos fuimos a la Unión Panamericana de Gimnasia, que tenía pues la información más bonita, o sea, más general de lo que es este deporte. Para ello yo me voy a ir primero acá a la carpeta de lo que se va a estar adjuntando, que es esta documentación y el archivo PL, pero para ello vamos a necesitar primero abrir ProLow. Hay dos formas de abrir ProLow, como nosotros ya sabemos, una es utilizando los comandos, pero ahora pues la aplicación dada por SWEI pues ya nos da una interfaz bastante, un poquito más fácil de manejarla. Entonces para ello yo me voy a ir a File. Si yo deseo crear uno nuevo, lo creo desde aquí. Si yo deseo editar uno, lo edito de acá. Pero como yo lo que quiero hacer es una consulta de uno que yo ya realicé, porque yo ya lo tengo acá, que es el que vamos a abrir. Vamos a abrir una consulta. Entonces lo que acá me va a pedir es de que vaya a la ubicación donde yo tengo guardado mi archivo. Entonces como yo lo tengo acá en WMG, de la no semestre, inteligencia artificial, tareas y proyecto final ProLow. Voy a seleccionar este acá y lo voy a abrir. Y cuando nosotros veamos acá que esto ya apareció en verde, quiere decir pues que ProLow ya tiene esa base de conocimiento y que a partir de ahora pues va a estar trabajando en esta base. Ok, pero antes de ir a ello, yo creo que me voy a ir a ver el archivo para que nosotros, para explicar un poquito cómo fue que funcionó. Lo voy a abrir con BSCode, que BSCode no tiene ningún inconveniente en abrirlo. Y pues en realidad acá podemos ver nosotros primero que se le inyectan los hechos, que los hechos van desde acá hasta acá. ¿Y qué fueron los hechos que se le inyectaron? Primero pues la rama a la que pertenece, propiamente es un deporte, le inyectamos algo sobre su historia fundada, gimnasia trampolín, tenemos la fecha fundada por, hubieron dos los fundadores, primer campeonato mundial, o sea que vemos un poco sobre su historia, tenemos los tipos de modalidades posibles, que también se lo inyectamos, aparatos y medios utilizados, trampolín, piso acrobático, o sea dependiendo de cuál sea el método que se está utilizando, pues tiene ciertos aparatos o formas que utiliza, tenemos las fases de la competencia, las métricas de evaluación, los componentes, y esos son los hechos. Y por este lado tenemos las reglas, y las reglas pues nos van a servir a nosotros para enlazar, porque nosotros solo dejamos acá con los hechos, cuando nosotros hacemos una consulta, pues nada más vamos a poner esto fundada por, y nosotros ponemos acá gimnasia trampolín, y nada más nos va a tirar esto de acá, y pues no es la lógica que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos es después que esos datos, pues ya nos creen un poquito de información más compleja, o nos devuelvan resultados, como para realizar el tipo de preguntas que tenemos acá. Por ejemplo, el componente de dificultad se evalúa en la modalidad de trampolín, entonces nos está preguntando si el componente propiamente de la dificultad, está siendo evaluada cuando están trabajando con el trampolín, entonces ahí ya va uniendo diversas palabras, cosas que no podríamos hacer, o si se puede hacer con hechos, pero la lista sería más grande, y pues no es el sentido de trabajar pues con lógica de predicado, o sea de unión de palabra. Entonces acá tenemos inicio de reglas, ese es el tipo de modalidad, y tenemos vamos a ver siete u ocho reglas, por ejemplo esta de acá para identificar qué apartado se utiliza en cada modalidad, regla para identificar componentes de evaluación, que se utilizan en cada modalidad, por ejemplo este de acá es modalidad D, pide la modalidad y si es el deporte, solo si especifica la modalidad y el deporte, pues va a devolver, y para ello pues debe de ser un deporte, crear un deporte y una modalidad, pues de la propia modalidad, y el deporte igual a gimnasia, solo si es, y como aquí estamos trabajando pues solo en gimnasia y en trampolín, entonces por eso pone este igual, ponemos el igual igual, ok de acuerdo, y tenemos acá otro, si el aparato usado en el aparato y la modalidad, y aquí si es la fase, fase fase, evalúa con evaluación y modalidad, y entonces esas son las reglas y el conocimiento pues que nosotros le integramos, entonces explicaba esta partecita de lo que tenemos, nosotros vamos a ir ya a la ejecución de prologue, vamos a poner esto por acá, vamos a poner esto de un lado, y vamos a poner prologue este otro lado, este le vamos a quitar el zoom, lo vamos a poner un 50%, o un poquito más, 75% muy bien, ok, entonces si nosotros vamos a probar cualquier pregunta, por ejemplo esta de acá, cuando se realizó el primer campeonato mundial de gimnasia en trampolín, nosotros vamos, y como estas pues ya están probadas lógicamente, o que se probó primero para ver si funcionaba, y nos dice el año 1964, y no se ha volvido esa información pues porque nosotros así se lo pusimos, y acá hay otras, ¿desde qué año es la gimnasia en trampolín un deporte olímpico? lo curioso de esto es de que pues la pregunta en prologue casi que viene dando lo mismo, o sea es como decía la propia definición de lo que eran, pues la lógica de proposiciones, que no tiene ninguna ambigüedad en la oración, o sea que no hay confusión, está lo más resumido posible, por ejemplo acá, preguntaba desde qué año es la gimnasia en trampolín, un deporte olímpico, olímpica, desde gimnasia en trampolín, año, entonces ahí nos dice que desde el año 2000, vamos a probar otra por aquí, esta que dice que se ve así bastante simple, esta si solo está devolviendo un hecho, ¿cuáles son las fases de competencia en la gimnasia en trampolín? entonces si nosotros copiamos acá, y lo probamos, dice que tiene la fase de clasificación, pero si ponemos punto y coma, nos dice que también están a fases individuales, o finales individuales, también tiene finales sincronizadas, fase finales sincronizadas, y la última que es finales por equipo, o sea son las fases, tiene múltiples, y pues ahí finaliza la ejecución, porque son todas las respuestas que tiene, luego tenemos, vamos a probar esta por acá, y la pregunta dice, ¿qué componente de evaluación se utiliza, en la modalidad de trampolín? entonces nosotros le vamos a preguntar, utiliza en evaluación trampolín, componente, no va a devolver pues el componente propiamente, dice que utiliza el componente de dificultad, pero también el componente de ejecución, el componente de desplazamiento horizontal, el tiempo de vuelo, y nos tira false, ese false nos tira, porque cuando nosotros definimos la regla, bueno eso está en, utiliza en evaluación, si nosotros nos venimos acá, utiliza que esa fue una regla, utiliza en evaluación, nos dice la modalidad, aquí en trampolín, y como nosotros preguntamos en trampolín, nos tira acá, que es la dificultad, el componente, la ejecución, nos tira desplazamiento horizontal, y el tiempo de vuelo, que es lo que está acá, y a la hora de que salta, o continúa con la regla, pues ya lo tira como false, porque, pues como este es lineal, entonces, salta a la siguiente componente de acá, y como ya no es, entonces, returna un falso, fin de la ejecución, por eso nos tira ese false de acá, y si nosotros, bueno, ya vimos que, se ha demostrado que está aquí, pero, también, acá, si nosotros nos vamos en, este aportado, de acá, aquí está, con forma de evaluación, componentes de evaluación, aquí, en este de acá, está por letras, primero aquí está la nomenclatura, qué significa, y el trampolín, es el que tiene más, trampolín individual, que tiene, el grado de dificultad, el, que es la, deducciones de falta por ejecución, la H, que es desplazamiento horizontal, la T, que es el tiempo, y otros, algunos otros que utilizan, la sincronización, como el trampolín sincronizado, obviamente, entonces, nosotros encontramos que, de ahí es que tomamos, cada una de las preguntas de acá, vamos a, realizar una última, para, para ver ello, nos aquí estamos, es modalidad, modalidad de, doble mini trampolín, gimnasia en trampolín, esto nos va a devolver un falso, porque, bueno, desde aquí se lee, la modalidad de doble mini trampolín, es parte, ah no, eso devuelve verdadero, porque si, la modalidad doble mini trampolín, es parte de la gimnasia en trampolín, es una de las formas de, de trabajo, entonces, si nosotros la podemos poner, punto, y devuelve que, que verdadero, y si nosotros, pues, ponemos, otro, podemos poner, vamos a poner otra cosa, fútbol, 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 cerramos, ponemos punto, y dice false, porque, porque no está en la base de conocimientos, y ya sabe, que no está definido, entonces nos devuelve, el false, ok, de acuerdo, entonces, esa sería la, la breve explicación, de cómo es que funciona, el, el pequeño proyecto, y aquí, pues, dejamos la documentación, y pues, lo que se va a juntar, es el archivo propio, y esta documentación, y pues, el video que ahora se está grabando, muchas gracias, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está, Gracias.